Barbacoas, cenas y comidas copiosas... ...son motivo de kilos extra durante nuestras vacaciones... ...a las ovejas bomberas de Toño les ocurre lo mismito... ...aunque su dieta haya sido otra... ...así que... ...queridas amigas... ...se os ha terminado el todo incluido. Como siempre que se acaban las vacaciones hay que pesarse... ...pues lo mismo hacemos con las corderas... ...las hemos tenido aquí... ...todo el verano... ...y ahora ya las pesamos para ver lo que han ganado... ...y ya nos las llevamos a casa... ...ya para juntarlas con el rebaño... ...todo las pesamos para ver cómo se han comportado aquí... ...les hemos dado un poco de comida... ...han comido mucha comida de campo... ...y para ver cómo les ha ido... ...hay que pesarlo pues procuramos eso de estar gente... ...y así... ...unos cargamos, otros vamos haciendo ya algún viaje... ...para que de aquí a Radiquero cuesta un rato de ir... ...las mías son los de collares amarillos... ...y luego están escodadas... ...ya les cortemos la cola antes de traerlas... ...y las de Agustín son las de collar naranja. ...Ricardo que es el que apunta los datos... ...y nos ayuda con todo el tema de las documentaciones... ...que hacemos del proyecto... ...el objetivo de la experiencia no es que ganen muchísimo peso... ...porque tienen limitada la alimentación que se les ofrece... ...para que aprovechen toda la vegetación arbustiva... ...que es por otro lado de mala calidad... ...pero por los datos que estoy viendo ahora... ...han debido a... ...están ganando unos de 3 a 5 kilos de media... ...que en 117 días me parece que hayan estado de pastoreo... ...son datos muy buenos... ...y además no solo hay que tener en cuenta... ...la ganancia de peso... ...sino el desarrollo que han tenido los animales... ...el acostumbrarse al pastoreo... ...el andar, es decir, una serie de objetivos... ...que se consiguen con este tipo de pastoreo... ...normalmente en otros años... ...los cálculos que hacemos es que los animales... ...son capaces de sacar de este tipo de vegetación tan pobre... ...más del 50% de las necesidades que requieren... ...para su mantenimiento... ...es decir, que además de crecer... ...moderadamente... ...pues son capaces de ir limpiando el monte... ...a un nivel muy efectivo... ...hombre, trabajar con esta asociación de ganaderos... ...es siempre una satisfacción... ...porque no solo tiene los resultados... ...que se han publicado en nuestros sitios... ...si no tienes tan bien... ...y también hay que decirle la amistad con ellos... ...los buenos ratos y... ...y son muchos años ya, llevamos yo creo que más de 20 años... ...trabajando juntos... ...y eso pues ya crea unos lazos casi... ...no voy a decir de familia, pero casi. Miguel es el veterinario de la cooperativa... ...que es el técnico que lleva todo el proyecto... ...él está pues eso, abriendo y mirando los números... ...y abriendo la báscula... ...y mirando que esté todo correcto. Estamos ya en los últimos días, ya van ya... ...tres meses y medio, casi cuatro... ...pastando aquí en el Cortafuegos, en este vallado... ...los animales también, aparentemente gozan de una buena salud... ...están todas muy bien... ...ahora se hará balance real de cómo ha ido, ¿no?... ...porque entrar en un 240... ...eh, a priori nos consta que no ha habido ninguna baja... ...lo cual ya es un... ...yo creo que es para estar contentos... ...porque después de cuatro meses casi... ...240 animales en una extensificación total... ...animales jovencillos... ...que no hayan habido bajas... ...yo creo que es para estar contentos, ¿no?... ...y luego... ...Gema y Duvier, pues están dentro para ir manejando los animales... ...está... ...70 de toño... ...y mucho ejercicio... ...en el pueblo ahora querían coger una clase... ...de la comarca... ...de body fitness... ...y yo dije que a mí no me hacía falta... ...que yo si acaso eso, un spa... ...vena dura, pero si te gustan los animales... ...está bien, es... ...bueno, son tozudas como mulas... ...pero son animales... ...24 de Agustín... ...y después tenemos a Agustín que está allá... ...para que vayan entrando los lotes... ...aquí entraron a lo mejor con una media de 30 kilos... ...y lo mejor ahora están pesando 36, 37 kilos... ...están bien, de estado corporal... ...y entonces ahora cuando... ...cuando les echemos al rebaño... ...y empiecen a comer más hierba verde y eso... ...ganarán mucho... ...impacientes, quedamos por ver... ...cómo han dejado de limpio el monte... ...en unos días lo descubriremos... ...mientras tanto... ...que vayan haciendo la digestión...